fiscal general taré william sábado dice que sus declaraciones sobre lula da silva fueron a título personal qué tal amigas y amigos sigo aquí con ustedes hoy domingo 20 de octubre del año 2024 el fiscal general taré william sábado aclaró que sus declaraciones contra el presidente de brasil luis nacio lula da silva sobre que formaba parte de la cia ocurrieron de manera personal y no representan la postura que tiene el gobierno de nicolás maduro bueno por estar de bocón por eso te ganaron las orejas y posiblemente no sé yo creo que tú vas para afuera no sé cómo es el sonoro con sólo porque también está en la mira en vista de la campaña orquestada por medios extranjeros quienes sacando de contexto y manipulando a su conveniencia para tergiversar una opinión que expresé sobre el presidente de brasil lula da silva a través de una entrevista ofrecida el domingo pasado en un canal de la televisión nacional debo aclarar lo siguiente las mismas al ser dichas a título personal en nada pueden ser atribuida a la posición del del oficial del ejecutivo nacional dijo en un mensaje en este sentido hizo énfasis en que el gobierno de nicolás maduro mantiene a sus voceros oficiales con respecto a la diplomacia internacional tienen sus canales regulares vocerías oficiales para tratar los temas que haga a lugar destacó la cancillería venezolana ratificó este martes su respeto al gobierno del presidente de brasil lula inacio da silva bueno pero es que ustedes convienen tener a lula más o menos medio contentico porque ustedes saben que lula ya no está con maduro lula se deslizó de ustedes porque lula podrá ser muy que irrita muy corrupto muy ladrón todo lo que ustedes quieran pero no se atreve a atentar contra la democracia y les juro que lo que menos lula da silva como izquierdoso como socialista haría es querer secuestrar las instituciones del estado brasileño e intentar intentar perpetuarse en el poder solamente eso se ve en venezuela el pasado domingo tarde william tal aseguró que lula forma parte de la cia la cia en américa latina tiene dos voceros que son lula que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora no es el mismo en nada ni en su físico ni en cómo se expresa y boris puntualizosa es que el problema de esto de esta basurita es qué a ellos hay que aceptarlo sí o sí hay que estar con ellos hay que hacer lo que ellos dicen y si tú no si tú no me apoyas tú no eres de la izquierda tú no eres socialista tú eres un traidor tú eres de lo último tú eres de la ultraderecha tú eres extremista bueno y para ustedes contar lo que esta basura y estos malandros venezolanos de la izquierda socialista venezolana no quieren entender es que pepe mujica es socialista boris es socialista lula es socialista pero estos tipos no no arremeten contra la democracia y respetan los derechos humanos cosas que ustedes no hacen por lo tanto intervención militar ya ustedes tienen que salir a plomo por las buenas o por las malas esto ha sido todo el momento de nuestro contenido y por las malas y que